sepamos usted y yo cómo movernos en el mundo espiritual y qué está operando en aquel territorio qué se está moviendo en aquel territorio cuál es el espíritu que gobierna cuál es el espíritu aleluya que se mueven en aquel territorio pueblo ciudad sector como se le llame en su país en su nación o desde cualquier lugar que usted nos esté viendo entonces por esto es que hay muchas situaciones que nos tocan que le llamamos proceso que no son más que la enciclopedia de dios que la universidad de dios para capacitarnos en el mundo espiritual hasta que estemos aptos para ocupar las posiciones que dios ha determinado para nosotros dios bendiga su pueblo dios te bendiga en esta hora qué bueno conectar contigo qué bueno saber que estás ahí a la expectativa gloria al señor por cada uno de ustedes los visitamos desde aquí excelencia cristiana televisión su segmento comenzando tu día bendecido qué bueno es comenzar el día bendecido con una poderosa palabra de parte de dios esta es la intención con este segmento bendecir tu día y que todo 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 lo que emprendas te vaya bien vamos a ir a la palabra del señor porque vamos a hablar de unos temas vamos a tocar unos puntos poderosísimo hoy y mi base bíblica se encuentra en el libro de marcos capítulo 5 libro de marcos capítulo 5 dice así para la gloria de mi señor jesucristo vinieron al otro lado del mar a la región de los cadarenos y cuando salió él de la barca enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas pero muchas veces había sido atado con grillos y cadenas más la cadena habían sido hecha pedazo por él y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar y siempre de día y de noche andaba dando voces en los sepulcros y en los en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedra cuando vio pues a jesús de lo lejos corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo que tienes conmigo jesús hijo del dios altísimo te conjuro por dios que no me atormentes porque le decía sal de este hombre espíritu inmundo y le preguntó cómo te llamas le respondí respondiendo le dijo legión me llamo porque somos mucho y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región que no lo enviase fuera de aquella región vamos a hablar en esta hora amados hermanos que me escuchan de los espíritus territoriales sabemos que estamos bajo el dominio de dos reinos la biblia dice que el mundo entero está bajo el dominio del maligno en el en el libro de primera vez pedro no así nosotros lo que ya hemos conocido a cristo estamos bajo el dominio de dos reinos reino de la luz reino de las tinieblas es una guerra constante es un enfrentamiento constante por eso que los cristianos tienen tanta lucha con el reino opuesto porque son muchos los que están bajo el dominio del maligno y hacen guerra a lo que ya hemos conocido al señor a lo que nos hemos identificado y a lo que estamos caminando conforme a la vida que cristo nos modeló a través de la palabra del señor la biblia dice en el libro de los efesios nuestro hermano pablo el apóstol pablo el hombre que tuvo más revelación de la del nuevo testamento escribió la mayoría de los libros del nuevo testamento este hombre pudo visualizar como la guerra de un hombre de dios de una mujer de dios se podía comparar con la guerra de un soldado de un soldado secular estando el preso parece que comenzó a mirar el servicio de un soldado las armaduras que usaba un soldado las vestiduras que usaba un soldado y así comparó la vida espiritual de un hombre de dios o de una mujer de dios somos soldados de cristo militamos amén para la milicia del reino de los cielos entonces no podemos minimizar las acechanzas del diablo recibimos a cristo como señor y salvador pero la biblia dice que tenemos lucha tenemos lucha y si tenemos lucha es porque hay un adversario y si tenemos un adversario es porque alguien tratará de quitarnos o de impedirnos alcanzar cosas que ya están señaladas para nosotros aún hayamos recibido a cristo aún cristo murió por nosotros en la cruz del calvario derramos su sangre alcanzamos la vida eterna perdón de pecado gloria al señor pero la biblia también dice en el mundo tendréis afliciones pero confía yo he vencido al mundo entonces le servimos a un jesús que ya venció por nosotros pero eso no exime eso no quita que vamos a tener lucha que vamos a tener guerra que vamos a tener situaciones difíciles y adversas motivada por espíritus de la tiniebla que dice el apóstol pablo que gobiernan en las regiones celestes gobiernan en los aires operan en los aires entonces por eso es que vemos que a usted y a mí nos da tanto trabajo mantener una disciplina de oración mantener un tiempo de oración como hombres y mujeres de dios porque hay espíritus de la tiniebla que se oponen a esto se oponen a la oración y vamos a tocar este punto más adelante con un ejemplo bíblico que tengo para ti y un personaje aleluya que tuvo que enfrentar estas guerras y estos adversarios aquí donde leímos el endemoniado gadareno dice la palabra del señor después de esta cosa el señor le dijo a los discípulos pasemos al otro lado ese pasemos al otro lado lo podemos ver en el mundo espiritual como cuando tú has alcanzado otro nivel como cuando tú has llegado o has escalado un escalón más arriba de lo que ya conociste de lo que has visto en el en tu caminar con el señor el señor invita a los discípulos a pasar al otro lado yo entiendo que esta era otra dimensión otro nivel de gloria una enseñanza nueva que el maestro tenía para ellos aleluya pero cuando el señor le dice pasemos al otro lado se montan a la barca gloria al señor cuando se montan a la barca se levanta una tempestad esta tempestad este viento contrario así lo interpreta la palabra del señor como un viento contrario no es sino un ataque de las tinieblas no es sino un obstáculo que sataná va a querer poner siempre que decidamos pasar al otro lado siempre que el señor nos mande a ejercer una función mayor que la que ya hemos ejercido o a conocer algo nuevo algo mayor de lo que ya hemos visto conocido con el señor por eso se levanta esta gran tormenta se levanta esta gran tempestad el mar embravecido trata de hundir la barca los vientos recios tratan de golpear la barca y nosotros como hombres y mujeres de dios que cada día tenemos que enfrentar tormentas cada día tenemos que enfrentar situaciones cada día tenemos que enfrentar espíritus de las tinieblas que se van a revelar que se van a oponer a que el reino de dios se ha expandido y se ha establecido en la tierra y a que hombres y mujeres de dios escogidos separados por dios para para funcionar para ser funcionales para cumplir con una comisión determinada de parte del señor vamos a tener oposición por los espíritus de las tinieblas vamos a tener oposición aleluya por espíritus territoriales vemos que el mundo de los espíritus se divide por rangos así como usted puede ver en la milicia las fuerzas armadas el ejército nacional la policía nacional son ejércitos organizados para defender la humanidad para el orden de un país de una nación de un pueblo así también es el mundo de los espíritus así también es el mundo espiritual registra la palabra del señor que está dividido por principados gobernadores huestes entonces cada grupo cada grupo representa un ejército cada grupo representa una comisión cuál es su trabajo cuál es su oficio ir en contra de todo lo que tiene que ver con dios ir en contra de todo lo que tiene que ver con el pueblo de dios ir en contra de todo lo que tiene que ver con la salvación de las almas entonces en cada ciudad en cada pueblo hay espíritus territoriales los principados son los que tienen potestad para abarcar una nación completa aleluya los principados los gobernadores las potestades las las legiones entonces en cada ciudad o pueblo hay espíritus territoriales o gobernadores conforme al tamaño del pueblo de la ciudad entonces será el rango jerárquico del espíritu inmundo que gobierna aquel lugar vemos aquí un ejemplo bíblico muy importante y del cual tenemos usted y yo como hombres y mujeres de dios que aprender mucho hay mucho que aprender aquí cuando vemos esta definiciones en términos espirituales en términos de lo que es el mundo espiritual que no se ve pero que está gobernado por espíritus que no se ven que necesitan un cuerpo para operar que necesitan un cuerpo para manifestarse ellos son incorporos no tienen cuerpos pero la biblia dice que el mundo entero está bajo el dominio del maligno no así lo que ya hemos creído al señor lo que ya hemos creído al señor pasamos del reino de la tiniebla al reino de la luz y somos gobernado por cristo también en el mundo espiritual del reino de la luz hay jerarquías espirituales aleluya hay arcángeles ángeles legiones de ángeles que van a operar y que se van a manifestar conforme a la necesidad de cada hombre o mujer de dios conforme a la asignación o designación del dios del cielo para cada uno de nosotros entonces cada hombre de dios cada mujer de dios tiene asignado un ángel gloria al señor porque son dos reinos y están muy bien organizados y se mueven bajo estatutos bajo designios que son inquebrantables gloria al señor nosotros como hombres y mujeres de dios tenemos que aprender a caminar bajo los designios y estatutos del dios del cielo que están escritos en la palabra del señor es por esto que usted y yo tenemos que mantenernos en una búsqueda constante en una lectura constante de lo que es la palabra del señor para adquirir cada día más y más conocimiento de cómo opera el mundo espiritual que no se ve pero que es tan real como el mundo físico en el que vivimos moramos nos movemos habitamos había una situación en la ciudad de gadara había una situación desesperante por causa de un espíritu territorial que había poseído un cuerpo dice la palabra del señor que este hombre no lo podían atar con cadena ni con grillos y que nadie lo podía dominar cuando visualizamos este episodio en el mundo espiritual nuestro señor jesucristo dándole instrucciones a sus discípulos de cómo operar en el mundo espiritual de cómo moverse en el mundo espiritual de cómo echar fuera a los demonios que posean a las personas que controlan gobiernan y dominan a la persona y lo llevan a hacer cosas ilícitas a delinquir matar robar destruir a eso vino satanás el reino de las tinieblas se compone de estas estructuras robar matar y destruir mentiroso padre de mentira entonces estas son las cosas que envuelven el mundo de las tinieblas y en estas cosas quieren volver a la humanidad satanás y su ejército entonces cuando se levanta un hombre de dios cuando se levanta una mujer de dios un pastor una iglesia en una ciudad en un pueblo en una nación en un territorio vamos a tener enfrentamientos con estas entidades de las tinieblas que se rebelan contra el conocimiento de dios que se rebelan contra el evangelio del señor que se rebelan contra los hombres y mujeres de dios asignados por dios para ejercer una función para llevar a cabo un mandato de parte del señor es por esto que tenemos que tener mucha cuenta como hombres y mujeres de dios al momento de usted lanzarse a un lugar a establecer algo de dios porque el señor llama capacita envía y aposiciona entonces tenemos usted y yo que pasar por diferentes procesos de aprendizajes de operaciones en el mundo espiritual para que luego cuando el señor nos envíe nos comisione nos envíe a ocupar un territorio establecer su reino en un territorio sepamos usted y yo cómo movernos en el mundo espiritual y qué está operando en aquel territorio qué se está moviendo en aquel territorio cuál es el espíritu que gobierna cuál es el espíritu aleluya que se mueve en aquel territorio pueblo ciudad sector como se le llame en su país en su nación o desde cualquier lugar que usted nos esté viendo entonces por esto es que hay muchas situaciones que nos tocan que le llamamos proceso que no son más que la enciclopedia de dios que la universidad de dios para capacitarnos en el mundo espiritual hasta que estemos aptos para ocupar las posiciones que dios ha determinado para nosotros es por esto que cada vez que vencemos una situación cada vez que vencemos una tentación cada vez que vencemos un obstáculo cada vez que vencemos un espíritu cada vez que vencemos una oposición alcanzamos un mayor rango un mayor nivel espiritual es por esto aleluya que cuando el señor saca a su pueblo con mano poderosa de hito tuvo que preparar primero a moisés para lo que iba a enfrentar en el mundo espiritual que se llamaba faraón que era el rey de aquella ciudad era el gobernador de aquella ciudad era el príncipe de aquella ciudad de aquel país de aquella nación entonces tenía el señor que preparara un hombre capacitar un hombre primero antes de mandarlo a que se enfrentara con el faraón antes de mandarlo a sacar a su pueblo de hito porque esto es un asunto de rango esto es un asunto de poder por eso es que la biblia dice que usted y yo amo de gloria en gloria de poder en poder y de autoridad en autoridad a jesús se le dio toda autoridad todo dominio todo poder toda potestad sean principados sean gobernadores sean potestades sean dominios sea el nombre o el rango que tengan tienen que sujetarse bajo la autoridad de cristo jesús señor nuestro dios de dioses rey de reyes y señor de señores jesús caminó sobre la tierra ejerciendo y estableciendo el reino de los cielos en la tierra por eso capacitó a doce hombres por eso enseñó a doce hombres de todo lo que se mueve en el mundo espiritual de todo lo que es el reino de los cielos para que luego que él terminara su asignación luego que él cumpliera con su asignación y fuera llevado al cielo donde se le exaltó hasta lo sumo por cuanto se humilló hasta la muerte jesús fue procesado jesús tuvo que pasar por un sinnúmero de procesos antes de llegar a la meta antes de llegar a la cruz antes de que se cumpliera la asignación para la cual él había sido enviado a la tierra así nosotros por eso el señor nos dice que si esto hicieron con la rama verde que no harán con la rama seca entonces el que usted y yo amados hermanos le sirvamos a Cristo a nuestro señor y salvador dueño del mundo del universo por el cual todas las cosas susisten y existen no estaremos eximidos de enfrentamientos espirituales no estaremos eximidos de guerras espirituales de situaciones que vamos a tener que librar que vamos a tener que enfrentar que vamos a tener que superar para alcanzar la meta de lo que Dios determinó con cada uno de nosotros así como el señor jesucristo tenía una asignación también cada uno de nosotros tenemos una asignación usted fue llamado para algo yo fui llamada para algo específico entonces mientras estamos en ese proceso de aprendizaje de saber para qué Dios me llamó de saber cuál es mi función en el reino de Dios aquí en la tierra tenemos que pasar por diferentes procesos en los cuales vamos a identificar para qué fuimos llamado cuál es mi comisión cuál es mi función en qué yo me voy a mover qué es lo que voy a ejercer de parte de Dios en la tierra entonces por eso vuelvo y repito es que tenemos que enfrentar y superar un sinnúmero de situaciones que serán la escuela que Dios usará para capacitarnos hasta llevarnos al nivel que Dios quiere llevarnos para poder ejercer ese mandato esa asignación ese compromiso que tenemos de parte de Dios el señor después de que Abraham había pasado un sinnúmero de procesos en el capítulo 17 le dice camina delante de mí y sé perfecto qué es ser perfecto no cometer errores no qué es ser perfecto hermana ser perfecto es llegar a un nivel espiritual a una capacitación espiritual de madurez entonces llegamos a un nivel de madurez espiritual en la que ya estamos aptos para ser funcionales para ser productivos para que Dios pueda hacer con nosotros lo que él determinó desde antes de la fundación del mundo por eso es que los procesos son necesarios por eso es que los procesos son importantes entonces en vez de quejarnos en medio del proceso tenemos que preguntarle a Dios para qué permite el proceso para qué por qué viene el proceso amén porque una vez usted y yo sepamos para qué viene entonces cambiaremos de aptitud delante del proceso delante de Dios y delante de los hombres entonces ningún proceso va a venir para aplastarte si viene de parte de Dios si Dios lo permite es con propósito para capacitarte para ejercitarte para moldearte para que alcances una posición de crecimiento espiritual de madurez espiritual hasta que llegues a la estatura del hombre que Dios quiere usar de la mujer que Dios quiere usar ya sea para pastorear ya sea como líder de adoración ya sea en cualquier en cualquier área en la que Dios te haya llamado pero tenemos que pasar por un proceso de aprendizaje para ser funcionales para ser productivos gloria al Señor entonces entiendo en esta lectura aquí que tuvimos del endemoniado gadareno que el Señor toma esto para darle una lección de cómo operar en el mundo espiritual libertando a los cautivos de cómo operar en el mundo espiritual echando fuera demonios dice la palabra del Señor que este hombre su casa el lugar donde habitaba eran los sepulcros o sea este hombre poseído por una legión de demonios registra la palabra del Señor que más de dos mil demonios ocupaban este cuerpo tenían esta ciudad tenían esta comunidad en zozobra por causa de la fuerza que tenía este hombre y de la y de la y de la zozobra yo no sé si usted puede identificar en su sector en su ciudad en su pueblo en su país a una persona así que ni los grillos ni las cadenas ni las autoridades lo hayan podido controlar el Señor identifica esto como el hombre fuerte el Señor le dijo en una ocasión a sus discípulos que un hombre no puede entrar a la casa de un hombre fuerte si primero no lo ata tiene primero que atar al hombre fuerte que opera en la ciudad que opera en el sector ya sea la ciudad ya sea el barrio ponle el nombre conforme a donde tú vives conforme al territorio donde Dios te mandó conforme a la encomienda que tiene esta parte de Dios entonces primero hay que atar al hombre fuerte hay que investigar primero quien es el hombre fuerte que opera en tal lugar en tal territorio en tal ciudad en tal pueblo en tal comunidad gloria al Señor esto fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo inmediatamente pone un pie en Gadara llama mi atención que el que nadie podía dominar el que nadie podía controlar el que nadie podía atar ni con grillos ni con cadena porque todo lo hacía pedazo lo desmenuzaba era incontrolable había había hay en cada ciudad cuarteles le llamamos aquí en República Dominicana donde están los militares los policías que guardan a las ciudades que cuidan a las ciudades registra la palabra del Señor aquí que ni siquiera las autoridades podían controlar a este hombre poseído por una legión de más de dos mil demonios pero mire que pasa inmediatamente el Señor Jesucristo pone un pie en Gadara trastornó el mundo espiritual en la ciudad de Gadara entonces cada hombre de Dios cada mujer de Dios que Dios le asignó un territorio que Dios le asignó una ciudad un pueblo un sector para establecer una iglesia para plantar una iglesia lo primero es que tiene que revestirse de poder y de autoridad del cielo antes de pisar el territorio una vez ha sido asignado comisionado y enviado por Dios en el tiempo de Dios entonces este hombre de Dios esta mujer de Dios con esta asignación de nuestro Señor tiene que hacer lo que hizo Cristo él no salió a buscar al endemodiado gadareno el endemodiado gadareno se postró a sus pies entonces tenemos que llegar a un nivel a una capacitación espiritual a través de la oración de la obediencia de la sujeción a Dios que sean las personas que vengan a nosotros buscando liberación aún aquellos que nadie puede dominar que nadie puede controlar que nadie puede soportar en su sector que bueno es cuando usted ha sido comisionado por Dios cuando usted está revestido de toda autoridad y de todo poder de Dios y cuando usted sabe que su asignación es en tal lugar en tal sector en tal territorio y que cuando usted llegue a aquel territorio los rebeldes aleluya los despreciados lo que nadie puede controlar lo que nadie puede soportar lo que nadie quiere en la puerta de su casa sean los que vengan y se arrodillen se arrodillen delante de usted sean los que se arrodillen en la puerta de la iglesia que usted va a pastorear que usted va a dirigir de parte de Dios y le digan yo estoy cansado de la vida que llevo yo quiero a Cristo y que usted tenga la capacidad espiritual que usted tenga la autoridad espiritual para echar fuera a esos demonios que han mantenido esa persona aprisionada que han gobernado esa persona por años que lo tienen delinquiendo que lo tienen deambulando que lo tienen quizás prostituyéndose en diferentes situaciones que estas legiones de demonios atan a las personas cuando el viene y se postra delante del señor y dice que tienes conmigo hijo del Dios altísimo te conjuro que significa te ruego te suplico te conjuro que no me atormentes por qué viniste aquí ante este tiempo aleluya poderoso es el señor entonces hermanos amados que me escuchan hay espíritus territoriales que gobiernan las ciudades los pueblos los sectores y por eso como hombres y mujeres de Dios usted y yo tenemos que meternos en el mundo espiritual como yo recibo ese conocimiento como yo recibo esa revelación como yo sé lo que está operando en el sector donde estoy pastoreando en el sector donde estoy liderando en la iglesia donde me congrego las cosas espirituales se disiernen por el espíritu el mundo espiritual se disierne por el espíritu el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales ni tampoco puede porque se disiernen espiritualmente entonces es necesario que usted y yo tomemos una disciplina de oración es a través de la oración donde Dios nos revela aún cuál es nuestro llamado Dios nos revela las cosas espirituales a través del tiempo de oración que dedicamos delante de Dios ¿quién eres? me llamo legión porque somos muchos entonces el Señor nos está dando estrategias espirituales a través de esta lectura del endemoniado gadareno así como se le estaba dando a sus discípulos nos queda a nosotros que estamos aquí sobre la faz de la tierra teniendo que enfrentar estos espíritus territoriales teniendo que enfrentar estos espíritus de las tinieblas estas legiones de demonios que poseen a las personas que están dentro de las personas que los tienen cautivos que los tienen presos y que nosotros como hombres y mujeres de Dios somos los que estamos llamados como iglesia a libertar a los cautivos a levantar a los caídos a sanar a los enfermos a predicar las buenas nuevas de salvación apertura de la cárcel a los que están presos como los hacemos a través del espíritu santo en nosotros es por esto que un hombre de Dios una mujer de Dios llamados con una asignación específica con un llamado de liberación con un llamado a pastorar con un llamado de adoración tenemos que tener una disciplina de oración constante constante aleluya y cuando él se identifica el espíritu inmundo se identifica hay personas que dicen que no se puede hablar con los demonios pero aquí el señor le preguntó a este espíritu una forma de que el espíritu se identificara y que sus discípulos aprendieran los diferentes espíritus que pueden estar gobernando ocupando un territorio una ciudad te ordeno que salgas de él cuando el espíritu inmundo escucha la orden del señor de salir de ese cuerpo le hace un ruego le suplica fíjese la importancia de que usted y yo nos llenemos de Dios de que usted y yo nos revistamos del poder y de la autoridad del cielo de que usted y yo nos identifiquemos como hombres y mujeres de Dios que portamos la unción del santo que portamos la unción que operaba en Cristo los espíritus inmundo tienen que doblarse ante la autoridad de Cristo tienen que sujetarse tienen que someterse y tienen que obedecer las órdenes que se le den en el nombre de Cristo Jesús para esto usted y yo tenemos que tener una vida irreprensible delante de Dios sometida a obediencia delante del señor una disciplina de oración delante de Dios porque estamos hablando y repito que el mundo espiritual se dirige por rangos espirituales y es por eso que a medida que usted y yo vamos buscando de Dios nos vamos sumergiendo en la presencia del señor vamos alcanzando niveles espirituales que nos van a ayudar a enfrentar diferentes niveles diferentes rangos de demonios conforme la asignación que Dios haya puesto en nuestras manos es por esto que un pastor tiene que tener mucha cuenta de no descuidarse espiritualmente de no descuidarse en la oración de no descuidarse en la obediencia ¿por qué? porque en tu sector en tu lugar donde tú estás pastoreando también hay un espíritu de las tinieblas asignado que hace guerra que no quiere soltar las almas que quiere mantener a los hombres y mujeres familias jóvenes adolescentes y ancianos cautivos entonces quiero pasar para poder abarcar otros niveles de espíritus territoriales por ejemplo en el caso de Daniel vemos que estaba cautivo en una ciudad estaba cautivo porque había sido llevado de su país aquel país de Babilonia sabemos que el pueblo del señor fue cautivo por causa de que de la desobediencia del pecado de no someterse a los estatutos de Dios y esto vino como una como un castigo como una represaria como una consecuencia pero Daniel aunque estaba cautivo en Babilonia aunque estaba cautivo bajo la dirección de un gobierno secular de un rey secular fuera de su nación fuera de su país que es el pueblo de Israel el pueblo del señor pero hay algo que Daniel determinó y fue no contaminarse con la comida de quien del rey entonces si llevamos esto al mundo espiritual esto representa al gobernador de aquel país espiritualmente hablando o sea la decisión de cada hombre o mujer de Dios tiene que ser la de no contaminarse aunque tenga que salir de su país aunque tenga que salir de su nación aunque tenga que salir de su cobertura no contaminarse fue la decisión de Daniel mantenerse íntegro mantenerse fiel a los estatutos que ya él conocía no eran conocidos allá pero él sí los conocía y él tenía que ponerlos por obra allá en aquel lugar aunque no lo conocieran pero para eso estaba él allá para darlos a conocer entonces por esto es que a muchos de ustedes le ha tocado salir de su país salir de su nación como una asignación de parte de Dios y es establecer el reino de los cielos Pablo dijo en una ocasión yo quiero yo quiero fundamentar yo quiero hacer un fundamento no donde alguien haya fundamentado sino en aquellos lugares donde no se ha predicado donde no se conoce ah pero que aquí no hay iglesia aquí no se puede abrir una iglesia para eso estás tú en aquel lugar para eso estás tú para eso permitió Dios que tú salieras de tu nación que tú salieras de tu país Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey y mantuvo una disciplina de ayuno mantuvo una disciplina de oración mantuvo una disciplina de obediencia a la palabra del señor aunque estaba lejos de Israel y se da un lugar donde este hombre comienza a alcanzar rangos en aquella ciudad en aquel gobierno comienza a alcanzar posiciones comienza a alcanzar estatus pero yo quiero que usted lo visualice esto en el mundo espiritual como cuando decidimos apartarnos no importa el lugar donde estemos no importa bajo qué bajo las leyes de qué reino o de qué presidente estemos vamos a decidir no contaminarnos vamos a decidir ser íntegros ser fieles obedientes a la palabra del señor vamos a establecer el reino del señor por encima de todo reino humano físico secular pero tú tienes una asignación de parte de dios tú tienes una encomienda de parte de dios y muchas veces dios permite el exilio muchas veces dios permite que salgamos que tengamos que partir y es para esto para el darse a conocer a través de ti para el revelarse a través de ti para el establecer su reino en aquellos sectores donde están siendo gobernados por espíritus de las tinieblas por espíritus territoriales por gobernadores pero que tú estás ahí para marcar la diferencia tú estás ahí para no contaminarte tú estás ahí para dar a conocer a dios tú estás ahí para establecer el reino de dios y para expandir el reino de dios daniel se mantuvo íntegro y se reunieron 120 sátrapas que usted lo puede lo puede visualizar como como espíritus de las tinieblas que gobernaban a estas personas que se querían oponer a lo que daniel portaba que se querían oponer a lo que daniel estaba estableciendo en aquella ciudad dice que se reunieron así se reúne satanás así se reúnen sus demonios cuando llega un hombre de dios a una ciudad a un país o a un territorio que está gobernado por ellos que está bajo el dominio de ellos se reúnen a ver cómo van a hacer caer ese hombre o esa mujer a ver cómo lo van a atacar a ver cómo lo van a presionar a ver cómo lo hacen pecar a ver cómo lo hacen menguar en la fe en la oración esto fue lo que hicieron estos hombres y fíjese que a diferencia del endemoniado gadareno en este sector en este territorio hay 120 gobernadores que tratan de impedir que daniel ore que tratan de impedir que este hombre se postre delante de su dios a través del cual había alcanzado niveles poderosos estaba aún por encima de ellos porque cuando tú decides buscar a dios en todo lugar en toda ocasión tú alcanzas posiciones de parte del señor y trataron de invalidarlo vino un decreto satánico vino un decreto diabólico para impedir que daniel orara un decreto de muerte pero daniel cuando se enteró del edicto que hizo dejó de orar no dejó de orar se asustó no se asustó mengó en la oración no mengó en la oración dice que siguió orando como lo hacía antes aleluya y aunque trataron de matarlo no pudieron matarlo aunque trataron de que los leones se lo comieran los leones su boca se mantuvo cerrada y no pudieron devorarlo porque porque él determinó no contaminarse porque era íntegro porque era fiel porque no había tacha no había de qué acusarlo no pudieron acusarlo de nada no pudieron tuvieron que hacerlo conforme a las leyes de su Dios que ellos sabían que él no iba a quebrantar las leyes de su Dios que él no iba a fallar a la orden de su Dios a la voluntad de su Dios y lograron un edicto manipulado maniobrado porque el rey amaba a Daniel y sabía lo que portaba Daniel pero bajo engaño tuvo que firmar el edicto el decreto no comió el rey se entristeció porque amaba a Daniel y porque no sabía que esta manipulación era para tratar de dañar a Daniel pero aún así cayó en el foso de los leones a la mañana siguiente viene el rey y le dice perdón Daniel el Dios al que tú le sirves de día y de noche te pudo librar si señor rey me pudo librar porque ni delante de él ni delante de ti he hecho nada malo o sea Dios te va a librar aunque te acusen si te acusan mintiendo Dios te va a librar Dios va a sacar a la luz Dios va a limpiar tu nombre Dios te va a reivindicar porque no te contaminaste porque permaneciste fiel y Dios honra a los que le honran Daniel salió y lexo entonces amados hermanos tenemos que saber cuáles son los espíritus que están dirigiendo que están gobernando en aquellos sectores antes de usted y yo ir a establecer el reino de Dios para terminar no quiero dejar pasar lo que lo que tuvo que enfrentar Esther y Mardoqueo había un principado que se llamaba Amán era un príncipe era un principado que también escribió un edito para destruir para matar para que el pueblo del señor no avanzara no prosperara y así vemos ciudades lugares barrios pueblos sectores que aunque se establece una iglesia como que la iglesia no prospera como que la iglesia no avanza como que no crece porque porque hay espíritus territoriales que gobiernan a las personas hermanos y que usted tiene que llenarse en el mundo espiritual de sabiduría de poder y de autoridad para usted contrarrestar estos espíritus para vencer estos espíritus y para usted saber cómo se mueven y luego que sepa cómo se mueven entonces saber cómo contraatacarlos Esther logró que el rey firmara un decreto nuevo un decreto contradecreto entonces usted y yo hermano tenemos que vestirnos de las armaduras de Dios usted y yo tenemos que llenarnos en el mundo espiritual para contrarrestar los espíritus que tratan de invalidar el reino de Dios en la tierra que trata de que no se expanda que los hombres y mueren no permanezcan íntegro fieles por eso que usted ve ciudades pueblos que están bajo miseria porque están dominados por espíritus que llevan miseria yo creo que voy a tener que hacer una segunda parte de este de este poderoso mensaje porque ha llegado el final y me quedan y me quedan algunos puntos todavía que tengo que aclararle a ustedes vamos a hacer una segunda parte de este importante tema y vamos a poner en práctica lo que ya aprendimos amén dele like comparta este video suscríbase al canal vamos a ser portadores de la palabra del señor a través de estos videos vamos a compartirlo vamos a sumar aleluya a esta plataforma a más y más personas cada día porque esta plataforma es de mucha bendición para la vida espiritual de las personas estuvo contigo tu hermana Teresa Polanco a través de tu segmento comenzando el día bendecido comenzamos un día bendecido cuando lo que inicia es la palabra del señor en nuestras vidas Dios te bendiga Dios te guarde será hasta la próxima vez déjame en tus comentarios quiero la segunda parte y que aprendiste de este poderoso tema Dios te bendiga Dios te guarde Dios te bendiga Dios te bendiga Gracias.